Música Lenin Pacheco, nació un 6 de mayo en Santo Domingo, ha cursado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo una especialidad y un máster en mercadeo y ventas. Ha sumado estudios en gestión educativa, liderazgo, microfinanzas, distribución, identidad corporativa, desarrollo directivo y también un máster en emprendimiento global. Como docente, ha dedicado los últimos 20 años de su vida a llevar conocimientos sobre el desarrollo comercial a todas las edades, desde adolescentes hasta personas de la tercera edad, principalmente en posgrados. Escribió la columna Observatorio de Negocios para el Listing Diario y ha colaborado en otros medios impresos, revistas y programas de radio y televisión. Su experiencia profesional incluye colaboración con más de 50 empresas e instituciones destacadas, locales e internacionales. Bienvenido, Don Lenin Pacheco, gracias por tu invitación y esperamos disfrutar de todo este recorrido. Bueno, gracias a ti por apoyarnos y compartir con nosotros en este espacio. Pero vamos nosotros, vamos a hablar de negocios, vamos a hablar de emprendimiento y vamos a hablar de oportunidades. Yo creo que en ese sentido es que nosotros vamos, ¿hacia dónde vamos? Vamos a la Asociación de Comerciantes Mayoristas de la Ciudad de Santo Domingo, una asociación que tiene bastante tradición y que ha marcado la pauta del comercio durante varias décadas aquí en el país. Es una base, es una base fundamental de lo que es nuestra actividad económica y en el sentido general. Lenin, en el sentido general, ¿qué tan fácil o difícil es iniciar un negocio en República Dominicana? En República Dominicana iniciar un negocio es un reto, desde el punto de vista no solamente de las oportunidades, sino también de la cultura. En nuestro país hay una cultura de que nos elijan de ser empleados y por ende, ya cuando tú tienes la oportunidad y la edad y la intención, entonces esos estigmas empiezan a darte o afectarte al momento de hacer un negocio. O sea que la primera lucha es consigo mismo. Consigo mismo. Cambiando la concepción de lo que realmente se quiere realizar. Sí, definitivamente, porque en esa concepción, en ese ADN, a ti te educan desde niño, cuando tú tienes dos o tres años que vas corriendo, le pones la mano a algo, en tu casa te dicen, no le pongas la mano a eso, muchacho no corre. Entonces, ese ímpetu está alimentado de un nivel de negatividad interesante. Y de limitación. Y de limitación. Luego tú vas al colegio y empiezas a hacer cambios de cinta, de consolas de juego, cambios de portalita en la época de nosotros. Y entonces en el colegio te decían, mira muchachos, eso no se hace. Entonces ya desde ahí, bajo la concepción de que necesitas un título, más esos elementos adversos, entonces ya cuando tú tienes la necesidad o la oportunidad, esos elementos empiezan a afectarte, más el elemento del entorno, cuando hay un amigo tuyo que le dice, mira, yo voy a poner un negocio. Y los amigos te dicen, pero tú te estás volviendo loco, ¿cómo es posible? Tú que tienes un salario, tú que tienes una posición, ahora tú te vas a poner a inventar. Y entonces a partir de ahí se vuelve un tema retador. Y desde el punto de vista del entorno regular, nosotros aquí no tenemos, no hay un capital semilla para emprender, no hay dentro del currículum, dentro de las universidades, no te inspiran o no te desarrollan el tema de tú tener un negocio nuevo. Y por último, las políticas públicas no están orientadas al emprendimiento como debería ser, como es en otros países. Hacia allá iba. Los permisos que se requieren, dependiendo de la actividad que se vaya a desarrollar, son algunas veces unas trabas difíciles de superar. Sí, sí, definitivamente. Hasta hace unos años en República Dominicana, empezar la operación de una compañía costaba 40, 50 mil pesos. Necesitamos hablando de cuatro veces el salario mínimo en ese momento. Eso es todo el dinero del mundo sin contar el tiempo. En países como Estados Unidos, tú puedes hoy soñar con una idea y en dos días tú tienes la empresa ya disponible para emprender. Eso es fuera de cualquier tipo de inversión, sea en estructura, en infraestructura o en inventario. Sí, pero la parte de permisología, que de nuevo, ahí es donde está el tema de emprendimiento, donde tú dices, solamente para tener el nombre y la cédula o el ERNC de mi negocio, yo debería, yo tenía que durar 40 días y pagar 50 mil pesos. Ya desde ahí, la decisión de empezar a emprender se volvía difícil. Ok. Y una cosa, la característica de nuestro mercado, que si bien es cierto, uno lo entiende que es dinámico, que es amplio, porque vemos la diversidad de tiendas, la diversidad de actividades que aquí se realizan, pero también uno se encuentra que no crecen. No, no crecen precisamente porque a nosotros nos forman para el autoempleo, para ser autónomos, bajo el paradigma de que si tú no vas a tu negocio, tu negocio se cae. Entonces, ahí vemos como los colmados, los salones, las carnicerías, los comedores, que son cerca de 300 mil negocios en República Dominicana, evidentemente la gente no arma una estructura, una filosofía, una cultura para que el negocio se desarrolle. Y ante la ausencia de una visión, el colmado que estaba al lado de tu casa, donde tú naciste, es el mismo colmado 20, 30, 40 años después. O sea que ahí realmente si uno lo analiza en detalle, lo que se hace es el autoempleo y el dueño es el sacrificado. O sea, para poder ese negocio caminar, tiene que ser obligatoriamente, con la presencia de él ahí dentro. Obligatoriamente. Por eso que tú escuchas la expresión de que si deja el negocio, él se muere. Sí. Porque evidentemente con 20 años de hábitos, no hay una posibilidad de que la persona cuando salga, sepa hacer otra cosa o haya evolucionado a otro tipo de actividad o con otro tipo de manejo empresarial. Y con la facilidad tecnológica que tenemos hoy en día, además de los conocimientos ya que se han ido adquiriendo en el pasar de estas generaciones, ¿tú no crees que también hay un giro que van dando ese tipo de negocios? Ese giro viene más por competidores externos, viene más por gente que no es del sector y entonces se involucra en las operaciones. Y te pongo un ejemplo. La persona que más colmado tiene en República Dominicana, lo que sabe o su rubro principal no tiene nada que ver con colmado. Entonces ese es el que se preocupa porque en el colmado se pasa en inventario, porque el inventario o la cuenta por cobrar se lleven en una computadora. Ese es el que se preocupa por comprar el volumen. Y todo ese tipo de tecnología que él trae del sector que no es el del comercio, es el que aplica y por ende entonces el comercio avanza de manera significativa. Eso lo vemos en los salones. Sí, ya un salón debería tener algún sistema de customer service y de seguimiento, de llamar a tu posa y decirle, mire, por favor, venga dentro de 15 días o ya se le venció, ya le toca venir a hacer tal cosa y el salón del barrio tradicional todavía no está en esa etapa y tiene cerca de 20.000 salones en República Dominicana. Sí, hay un volumen impresionante. Sí. Quien más ha disfrutado eso y más ha aprovechado eso en la tecnología son los colmados. Los colmados ya tienen un 70, hay colmados que tienen un 70, un 80% de su operación basada en un WhatsApp. Ya los deliveries de los colmados tienen un EPS. Sí, ya hay una serie de funcionalidades de la tecnología que han permitido algún avance y hay otras iniciativas de emprendimiento que sí están basadas en la tecnología, pero se debe a que sus fundadores iniciales son personas de la época de la generación Z, de la generación Y, que nacen con esa codificación de la DNA de, si no es digital, no lo podemos hacer. Bueno, mira, realmente uno escuchándote, ahí es que empieza como a sopesar esos detalles y a darse cuenta que realmente esos cambios van sucediendo. Además, la situación de los colmados en estos tiempos, donde los supermercados ya han incursionado y han entrado en franca y abierta competencia, porque tú visitas un pueblo y en la común cabecera te encuentras con uno o dos supermercados grandes que son la competencia de esos colmados. Y los colmados, cada día, reducen su cantidad de artículos a ofertar, de oferta. Se han quedado muchos como colmadones de centros de bebidas. Sí, definitivamente en el caso del colmado ha cambiado su eje comercial. Y ya el colmado, en vez de ser un centro de abastecimiento, es un centro de servicio. Un centro de servicio a nivel del tiempo, un centro de servicio financiero, porque financia el pasaje del día a día de la gente, la merienda de los niños, y eso hace que el negocio se transforme de manera permanente. Uno de los negocios más interesantes son los colegios también. Tú recuerdas que los colegios, una publicidad en un colegio, eso era algo insólito. Eso era un servicio. Eso era un servicio. Ya hoy en día hay productos financieros basados en la colegiatura de tus hijos. Increíble. Y ahora con el tema de los campamentos, y es prácticamente el año, son los 12 meses. Anteriormente existían realmente nueve meses de clase y por lo menos dos meses y medio de vacaciones. Hoy en día, ¿no? Ya ahora tú te encuentras con libros digitales, y ya ahora tú te encuentras con chats familiares para administrar o aplicaciones para administrar las tareas de tus hijos. Y evidentemente, creo que una de las iniciativas o de los rubros de negocio más aventajado en la tecnología ha sido la educación. Definitivamente, y todo eso ha transformado el pensamiento del niño. Ya tú tienes que llegar con una tablet al colegio. Y marcas como, por ejemplo, Nintendo, ha logrado que en Europa parte del kit escolar sea una consola. Bueno, aquí nosotros hemos avanzado mucho en el sentido de la tecnología. Claro, el apoyo del presupuesto con el 4% de inversión ha acelerado ese proceso a que llegue a comunidades, o sea, las escuelas públicas. Aunque todavía reconocemos que nos falta un trecho muy amplio y que se nota mucho la diferencia entre la formación académica de un niño en un centro privado del distrito en su eje urbano principal al de la formación que pueda obtener cualquier joven en un centro tecnológico, gubernamental o apartado del distrito nacional. Sí, hay una diferencia muy marcada. Mira, y con relación a lo que son esos inventos, o sea, ¿hacia qué ahora mismo apuesta la gente cuando va a armar un negocio, cuando decide tener una actividad? ¿Por qué las inversiones cuantiosas, o sea, la cantidad de dinero, es la que realmente define el tipo de negocio? Pero, ¿hacia dónde tú sientes que la gente está motivándose a incursionar ahora mismo? Mira, la gente está orientándose mucho hacia plataformas tecnológicas donde les permita tener tres criterios muy simples. Número uno, no tener inventario, porque eso es un dolor de cabeza y eso es lo que genera el tema del capital de trabajo. Es un capital que no se moviliza. Que no se moviliza. Número dos, al tener una plataforma tecnológica, la requisición de personal se vuelve cada vez menor. Entonces ya tú no tienes un problema de nómina y si no tienes un problema de nómina, por ende, tus incubaciones de demandas laborales y requerimientos laborales son menos. Y los impuestos, porque el impuesto a la nómina aquí es alto. Muy alto. Por el tema de la TCS, de la Tesorería, de la Seguridad Social y el mismo tema del Seguro Social. Sí, la carga que nosotros tenemos establecida anda alrededor del 29.14% por cada peso que tú pagas. Imagínate. Entonces, si tienes una nómina de 100.000 pesos, tú tienes que buscar 29.000 pesos más adicionales en el proceso. En cuanto a lo que es el costo del empleador. Pero el empleado también, a su vez, tiene una carga fiscal que tiene que cubrir. Y por eso, sobrepasa el 35%. Sí, definitivamente. El costo real de lo que es esa nómina. Definitivamente. Ahí no estamos hablando de la curva de aprendizaje, que igual, o la inversión en capacitación y evidentemente se vuelve un precio importante. Y el tercer factor, y es que las plataformas digitales hacen que tu relación con el gobierno o con tu socio gobierno sea más flexible. Y eso permite, evidentemente, tener menos compromisos fiscales. Entonces, todo lo que se esté moviendo hacia allá bajo un embudo de la innovación es lo que la gente anda buscando. Y mira, realmente nuestro mayor centro de negocio sigue siendo el Estado. O sea, aquí la ventaja es poder ser suplidor del Estado. A pesar de que hay un costo muy elevado con relación a lo que es el plazo promedio de cobro. Sí, el plazo promedio de cobro. Que sigue siendo un riesgo alto. De hecho, el gobierno prefiere pagar un costo de financiamiento, un gasto de financiamiento, simple y llanamente por esos días sin cobrar o sin pagar que le genera al proveedor como tal. Lo que al final luego se convierte en mecanismos no saludables o poco competitivos. No, y que si tú observas, al final tú te conviertes en la trampa. ¿Por qué? Porque tú le vendes al Estado con un tema de volumen y de oportunidad, pero para cobrarle al Estado no hay mecanismo normal. No. Y el propio Estado te exige que estés al día con los impuestos para ellos entonces poder realizar el pago en el momento que lo vayan a hacer. Sí, definitivamente en la trampa. La trampa y tú eres el queso. Sí. Muy difícil poder, al menos que no sea siempre, por el tema de amiguismo y coyuntura. El amiguismo y el capitalismo son las herramientas que te permiten hacer vínculo con el Estado. Donde se habla de tráfico de influencia cada vez. Eso es el tema famoso de la corrupción. Lamentablemente todavía los que quieren iniciar negocio vamos forzados. Sí. El gobierno tiene una serie de plataformas tecnológicas que todavía no ha dado a conocer de la manera eficiente que podría ir mitigando el tema del amiguismo, del nivel de enllamadura, pero todavía estamos bastante lejos. Si los más de 60.000 proveedores del Estado no aprovechan ni siquiera el 10% de la plataforma tecnológica de acceder no solamente a compras, sino también a fondos internacionales. La cantidad de dinero que se pierde en este país porque no se accede a fondos internacionales, porque el empresario o el emprendedor no tiene la capacidad de ensamblar un proyecto, es un monto considerable. Sí, porque hay capítulos dentro del Estado de apoyo y de colaboración. e inclusive hasta de fondos no reembolsables, que es mucho decir para que tú puedas desarrollar iniciativas desde el punto de vista ecológico, rural o algo por el estilo. ¿A qué tú crees que se obedece esa parte de que a pesar de que son fondos que se van a perder, a nadie les interesa motivar a unos inversores para que se aproveche esa oportunidad? Lo que sucede es que como nosotros estamos en un país presidencialista y patriarcal, el hecho de que una parte de la sociedad evolucione implicaría una transformación de ese modelo de la sociedad. Ese modelo político también. Definitivamente. Es un modelo en su conjunto de todo. Es decir, todavía vemos personas que en su tarjeta de presentación colocan el nombre del título de licenciado. Todavía vemos el tema de que el don como dueño de una empresa privada tiene el poder absoluto. Todavía vemos que el país se mantuvo en vilo por una decisión del presidente y si vamos buscando cada uno de los elementos evidentemente nos damos cuenta de que todavía tenemos un camino largo que recorrer. Sí, nosotros todavía como sociedad debemos de ir creciendo y de buscar la manera de ser más independientes y también mucho más exigentes porque al final nosotros que pagamos los impuestos debemos de ser exigentes con quienes le damos esos recursos y también exigentes en el uso de los mismos. Sí, definitivamente. Nosotros deberíamos como sociedad, como contribuyente tener un rol mucho más activo del que hemos tenido hasta el momento. los niveles de fiscalización de los recursos, la calidad del gasto todavía es un tema interesante que nosotros pudiésemos desarrollar. Y por ejemplo, te menciono un caso, nosotros invertimos más dinero en la campaña publicitaria del pago de la placa que en comunicar la motivación al emprendimiento en todo el país. todavía seguimos siendo en eso un país fiscalista, no generador de ingresos, que es la diferencia. Nosotros en República Dominicana somos un país transaccional. Así es. Bueno, señores, nosotros llegamos aquí a la asociación de mayoristas, nos vamos a desmontar, pero aquí hay temas en los que estamos iniciando, sobre todo esa parte de lo que es la promoción. así que vamos a desmontarlo para ver lo de la asociación y pronto. Al regreso. Tiene que ver un tema de política de Estado. Sí. Yo creo que porque ahí no hay negocio, la gente no se preocupa. Vamos, 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 acompáñanos. Donde quiera que estés, vamos. Queremos ser parte de ti. contacto La Asociación de Mayoristas de Provisiones de Santo Domingo Nace el 15 de noviembre del año 1961 Como la primera asociación de mayoristas de la República Dominicana Un grupo de comerciantes de esta capital, entonces Ciudad Trujillo Se reunieron para formar una entidad que los uniera socialmente Y los representara para obtener alguna conquista Que en esos momentos les afectaba Desde el año 1974 al 1976 en la gestión del señor Juan Valerio Sánchez Se construyó este edificio actual Con la cooperación de muchas empresas, socios y amigos relacionados Hoy el edificio lleva el nombre del señor Juan Valerio Sánchez 29 personas han sido los presidentes que han dirigido la asociación 14 de ellos han fallecido Solamente dos mujeres han sido presidentas La señora Janet Arias Y la señora Mílida Santana de Uceta Bienvenido a la asociación de comerciantes mayoristas de Santo Domingo Asociación de mayoristas Aquí está Estos son partes de las asambleas y los cumpleaños que se han realizado Sí, aquí la asociación tiene... Estoy buscando el año de fundación Porque sé que es una de las fundaciones principales y más Tú la tienes por aquí El inicio de las operaciones de la fundación Con el año 1961 de la asociación Si vamos camino a los 67 años de fundada Imagínate O sea, ha sido una verdadera representación Y el caso de los colmados, de esos negocios Demostrador, como uno normalmente le dice Fueron los que hicieron la base En los últimos 30 años que se ha visto ya Las grandes superficies crecer De hecho, por ejemplo, CCN o el supermercado nacional Empezó como un colmado Y fue evolucionando a través del tiempo Y muchos de estos empresarios que tú ves aquí del comercio En su mayoría, cuando no existían los bancos Eran los que compraban un descontado Y financiaban el negocio El capital inicial eran ellos que lo sustentaban Exactamente De muchos de los negocios Y por ende son gente que tienen un nivel de traición De mucha importancia Vamos a ver quiénes están aquí Manuel Fernández Mármol Fue el primer presidente Eri Guerrero Julián Antonio Parra Que fue uno de los últimos De los últimos Y de los más destacados Y de los más destacados El señor Jorge Morales Daniel Peña Que es bastante conocido Que ya tiene distribuidoras Y ya parte de este grupo de empresarios Ha pasado a ser importador Y ya ha desarrollado comercios importantes Don Juan Valerio Sánchez Aquí tenemos a Don A Pablo El ex diputado El ex diputado Y que ya no está con nosotros Y así sucesivamente Mucha gente con un alto nivel de traición Don Plácido Acosta También fue un Tuvo por la avenida Duarte Un almacén Y también inclusive llegó a incursionar Como agente de cambio Sí Mucha de esta gente Ha ido creciendo De forma interesante Al punto tal De que ya algunos Están trayendo vegetales Como manzanas Y todo lo demás Son importadores Son importadores Ya el tamaño Y la traición que tiene aquí El que menos tiene en el negocio Debe tener por lo menos 30 años Por lo menos 30 años Y realmente Era aquí Rafael Martínez Lavandier También Muy destacado y conocido Sí Jaramón María Ramírez Leonardo Saveri Sí hay mucha gente De un alto nivel de incidencia Y en la actualidad Tenemos figuras como Alberto Leroux Jorge Jerez Julio Álvarez Rafael Díez Y hay un grupo de empresarios Que inciden en la industria nacional No solamente de Santo Domingo No, ya me imagino que Es mucho más amplio El nivel de incidencia Sí No solamente por Por el radio de acción Desde el punto de vista territorial Sino también por el volumen Que les representan A las principales casas productoras De la República Dominicana Hay una falsa creencia De que nuestro país Es muy importador O sea Siempre nos ha interesado más Los productos del exterior Y traerlos aquí Pero sin embargo Nuestra industria nacional Es fuerte Sí Pasan dos cosas La industria nacional Que ya está en una segunda Una tercera generación Ha logrado tener Prácticas No solamente buenas en el país Sino que son imitadas En otros lugares Y eso permite Que la curva de aprendizaje O el costo de equivocarnos Sea cada vez menor Entonces ¿Qué es lo que sucede? Que el que está emprendiendo O el que quiere desarrollarse Dice ¿Qué yo hago? O importo Y no solamente Tengo un almacén Un camión Y alguien que despache O entro a fabricar Bajo toda la estructura impositiva Y todos los retos Que todavía tenemos Y entonces Nos estamos moviendo Entre Tenemos que desarrollar La industria local Y gente que prefiere Por rentabilidad Por procesos Y por retos Prefiere importar Pero mira En el caso de nosotros Con la hotelería Ahí tenemos un gran consumo Y el mismo caso de Haití Que sigue siendo Un mercado cautivo Es un mercado atractivo Y a esas empresas O sea A esas industrias nacionales Ese es su principal interés Sí Por ejemplo La industria De frutas y vegetales En la hotelería Ha encontrado Un nicho Que han podido desarrollar Y no te puedo explicar La cantidad de Frutas y vegetales Que se venden Desde distintos sitios Del país Y modelo de negocio Que tú te puedes sorprender Hay gente que tiene Solamente camiones Para alquilarle A la gente que siembra Y la gente que siembra Tiene compradores Que compran arriba O que compran abajo Y en ese proceso Ya hay brokers Que le venden hoteles Que compran Al que siembra Y no tienen el transporte Pero sí tienen La relación Con el supermercado Lo que aquí Sí seguimos Todavía un tanto Atrasados Es con relación A lo que es La carnicería O sea El tema de las carnes Y los pescados Todavía hay muchos La importación Es la La que sustenta El mercado nuestro Pero además Tiene los inconvenientes De que hay Calidades De las mismas Que no son Aprovechadas O sea que No entran tanto Al mercado Porque serían Muy costosas Sin embargo En esa parte Yo creo que todavía Se pueden hacer Nichos De negocio Coincido contigo Es un tema Ahí tiene que ver Un tema de política De Estado Sí Yo creo que Porque ahí no hay negocio La gente No se preocupa Pero A nivel de cárnico Uno que conoce Un poquito La industria La industria del cerdo Aquí tiene muchos retos Por delante La industria del pollo Tiene muchos retos Por delante En la parte De las res Los cortes de carne Todavía Todavía somos atrasados Bueno Para que tú entiendas Un poco La industria del pollo Triplicó su volumen De venta Cuando Le dijeron A los consumidores Que existía Pechuga Pollo Ala y molleja Porque anteriormente Lo que se vendía Era el pollo entero En la esquina De manera natural Sí Cuando se hace El famoso vivo O matado El famoso vivo Del vivo al matado A por pieza La industria Solamente por esa transformación Creció tres veces Aquí hubo una gran industria Que creció Y fue la que Transformó Lo que fue El mercado Del Del pollo Que fue Pollo El mercado No da temor Decirlo Bueno señores De verdad Que interesante Para nosotros Conocer Quien ha sido La base Que ha sustentado A nivel social El desarrollo De este De esta Parte Fundamental De nuestra economía Porque sin Sin este centro De mayoristas Sin esa orientación Y esa Fortaleza Para ellos También poder Conquistar Algunos de los Beneficios Que nos han podido Aportar Nuestro mercado Fue ese Un total Desorden Lo que pasa Que la gente Uno porque va Cambiando Y va madurando Pero la gente No recuerda O ya Se olvida De la época En la que El azúcar La escasez De los artículos De primera necesidad Eso hace Que hoy en día Por ejemplo El azúcar Es un producto De seguridad nacional Está controlado El precio Está controlado Al igual que el arroz No solamente Por el gobierno Sino por las instituciones De seguridad Del país Y los comerciantes Como tal Se preocupan De esas Ondulaciones Que existían En el aspecto De inflación Y de especulación Que no existan Porque muchas veces Eso eran Fases especulativas Que lucraban A un comerciante Particular O a alguien Del gobierno Bueno A alguien que tenía La oportunidad Que realmente Eso es así ¿Tú sabes que Dentro de los modelos De negocio Antes de por qué Los emprendimientos Nuevos Han tenido éxito Es por lo que Tú comentabas El comerciante O el empresario Tradicional Entendía De que el cliente De por vida Iba a llegar A su negocio Y estos emprendedores Yo no te puedo Explicar La red De delivery Si de mensajeros Que existen En el país De manera informal Bueno O sea También se han agrupado Ya uno ve Esos negocios De delivery Que han logrado Hacer cadenas Y con este tema De la inseguridad Ciudadana Ha sido básico Que ellos Lo hayan podido realizar Porque son Jóvenes depurados Los que en su mayoría Están ya realizando Esos delivery Te pasan de dos maneras Uno Ya hay Modelos de negocios Donde tienen Todo Le quitan la carga De delivery A los restaurantes Y todo lo demás Pero también Toda esta gente Que tiene una página En Instagram Una página En Facebook Que compra Fuera Y vende Y que mueve Unos volúmenes Que te pueden sorprender A ver si hay gente En República Americana Vendiendo 20 30 mil dólares A través de las redes sociales Sin salir de su casa Y que es lo que hacen Identifican 3 4 delivery Serio Con un número De teléfono Y todo se entrega En plaza Y ellos Tienen una tarifa Fija De acuerdo Al tipo De artículo Al tipo De plaza Y evidentemente Se genera Un nivel De distribución Interesante Los delivery Son como Las famosas Rutas Que existían Antes Donde El comerciante O el que tenía La facilidad De llegar A donde cada comerciante Llevaba sus artículos Pero el que Tenía un producto De oportunidad Se acercaba A ellos Y ahí entonces Le decía Aquí está un producto Agregado ¿Cuánto me vas a cobrar? Así Mira El mercado Delivery Ha cambiado De manera increíble Desde el colmado Que es el más simple Que ya tiene GPS Que gana comisión Que también es el prestamita Del barrio Es el periódico Del barrio Hasta los mensajeros Informales Que te pueden llegar A tener Hasta 10 empresas De manera Simultánea Y hacerte entrega Y soportar Toda la industria Como yo le digo Que tiene No el trade Sino el trade online Donde la gente Vende 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 Y sobre esa ruta Como tú decías Hay mensajeros Que te dicen Bueno Yo te llego A Agora Te llego a 360 Te llego a Sanvil Y tienen una estructura De distribución Hasta inclusive Con empleados Ya De un segundo nivel En la distribución De productos De un cierto Bueno Para que tú veas Cómo se va transformando Y eso es parte De la tecnología Ese es uno De los beneficios De la tecnología Al incorporarla Al tren diario De las actividades Comerciales Mira Vamos Vamos Nos esperan Al regreso Existe de diferencia De precios Entre Lo que son Esas compras Que se realizan Online Y Los vendedores Locales Vamos 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 Acompáñanos Donde quiera Que estés Vamos Queremos Ser parte De ti Contacto Para nosotros Dicen que sería Relativamente fácil Hacer Negocio Pero realmente Es un tanto También complicado Es complejo Primero Tenemos una Alta incidencia De Dominicanos Residentes En el exterior Si Que si bien Es cierto Pueden apoyarnos En el elemento De conocimiento De los productos De los artículos Porque cuando Porque cuando Esos Dominicanos Hacen algún envío O nos traen Algún artículo Que sea novedoso Ya está Instruyendo Y está Motivando A que El mercado Local Empiece a demandarlo De hecho Todo este tema De la tecnología Y las redes sociales Le generan Un nivel De alcance Increíble Al conocimiento De marcas De nuevas categorías Y de una serie De cosas Que ya el consumidor Local Se apresta A hacer los ajustes A nivel de su Economía Para poder Empezar a adquirirlos De una manera Mucho más recurrente Y sobre todo Que logran Montarse En esa curva De consumo De una manera Impresionante Si para que tú Tengas una idea Nosotros somos Uno de los países Per cápita De mayor nivel De importancia Para ambos Por eso el jueguito De la dirección general De aduanas De controlar Y buscar la manera De que ya Por una cantidad Mínima Se empiece a pagar Impuestos Se empiece a pagar impuestos Porque es que Lo que se estaba Consumiendo Era algo Increíble Y realmente Una cosa Que tanto También Existe de diferencia De precio Entre Lo que son Esas compras Que se realizan Online Y Los vendedores Locales Hasta donde También hay un abuso Si se quiere decir De lo que Es la oportunidad De tener el artículo Localmente Definitivamente Hay un abuso Si Definitivamente Porque queremos ver Las cosas nada más De un solo ángulo Pero también El consumidor Tiene derecho A la diferencia El nivel de rentabilidad Que se establece Es impresionante Pero esa rentabilidad Nosotros que hemos Trabajado En más de 100 empresas En el país Se debe Se debe a que La ineficiencia Operativa En República Dominicana Precisamente No por una decisión Porque ningún dueño De empresa Quiere ser ineficiente Pero lo poco Que ha aprendido O lo que ha aprendido De manera Errada Se traduce Se traduce En el precio Desde el tema De la energía eléctrica Que todo el mundo Tenía un aire central Y luego se dieron cuenta Que había un aire inverte Y que había que Tener el aire Por secciones Todo eso Se convierte En proceso De aprendizaje Que ya luego La gente Lo traduce En el precio Y por ende Evidentemente Quiere manejar Unos márgenes Que no son Normales En el negocio O en una empresa De manera Particular Mira Lenin En cuanto al marketing Que tanto ha variado La forma De aplicar Ese marketing Con los productos En la República Dominicana El marketing Ha variado De manera significativa Ya hoy en día El marketing tradicional Se queda Arraigado En esas empresas Que no han podido Evolucionar A través del tiempo Ahora Fuera de ahí Ya el marketing A nivel en el país Ya tú tienes Un marketing digital Muy avanzado Donde hay empresas Que el 100% De sus transacciones Son Basadas En el e-commerce Y me voy muy simple Nosotros tenemos Un cliente En una de nuestras Iniciativas empresariales Que es un colmado Y ese colmado Factura Un millón de pesos Mensual De lo cual El 50% Es a través De su página web O sea Ya las órdenes Le llegan a través De A través De la página web Tienes un carrito Le hace toda la compra Y desarrolla Una serie de cosas A través De la página web Desde el punto De vista De marketing Negocios Como este Tienen Un nivel De ventas Un autodorno Un autodorno Niveles de ventas Basado en un servicio Postventa Increíble Que tú Asombras Y ese tipo De autodorno Le da servicio A los concesionarios De la República Dominicana Cuando vemos El tema De la publicidad Los contenidos Publicitarios Han variado De ser un contenido Donde tú leías Te tenías que pasar Un minuto Leyendo un anuncio De un periódico Ya tú tienes Unos videos Que van orientados A ti A tus intereses Y a tus gustos Gracias a las redes sociales Eso te iba a decir Las redes sociales Son las que impactaron En ese aspecto Se han impactado Y por último El punto de venta En República Dominicana Históricamente Había sido muy soso Ya tú ves Como las grandes superficies El mismo colmado Ya está pintado Por ejemplo En República Dominicana La franquicia más exitosa En los últimos años Ha sido el Salón Abate Y ya tú ves Toda una infraestructura Un tray Y un punto de venta Se ha modernizado O sea Que sea modernizado Tienen unos cambios Unas inversiones Inclusive Ya las barberías No son barberías simples No Un sillón A recortar cabello No Ya es una experiencia Ya el marketing De ser el marketing Del consumidor Hacia la empresa Se ha vuelto Básicamente En un 90% La experiencia Que requiere El consumidor Y ha cambiado También El aspecto Y la Y la forma De verse Porque anteriormente Uno decía Eso de maquillaje Eso de que Espérate Que Quitarse ciertos cabellos O sea De las orejas Por ejemplo Era muy Rústico Y nadie lo aceptaba Sin embargo Hoy en día Esos metros Los metros sexuales Que algunos se han pasado Hay que decirlo Algunos son sexuales metros Y hay muchos hombres Que ocultan parte De su consumo Ese tipo de productos Yo creo que Es lo que más Se ha logrado Es destapar A través De esos De ese tipo De negocios Se ve muy simple Una barbería Pero desde ahí Arranca todo Definitivamente El marketing Ha logrado Leer De una manera Interesante Los intereses De los consumidores Y por ende Ha logrado Definir nuevos patrones Que como tú dices Tú te imaginas Hace 10 años Un hombre Durar una hora y media En una barbería Ese era imposible A lo más Que se llegaba Era pintarse las uñas A lo más De que usted es natural Y usted antes Iba a pelarse Sí Ya había un día Usted Se hace las uñas Se lava el pelo Le dan un cappuccino Le ponen productos Le colocan productos Y es sumamente interesante Sí Realmente sí Mira De lo tradicional Yo diría Que una de las cosas Que se Que es difícil De transformar A pesar de que Tenemos hoy Tiendas Con otras condiciones Son El pan O sea La distribución Del pan A nivel de los colmados Sigue siendo tradicional Sigue siendo Muy tradicional Y Porque Un producto Muy perecedero Muy perecedero Sí Incide mucho El tema De la calidad Ya el pan Industrializado Que es el que Por lo regular Tú estás acostumbrado A comprar En el supermercado Es el pan rebanado Es el pan rebanado Todavía existe Todavía existe el saco Ya ha evolucionado A fundas Sí O a envolturas plásticas Pero ese pan De la mañana No te sobrevive A las 24 horas Que sí ha sido interesante De que ya ese pan Tiene nombre Ajá Que anteriormente No tenía Ese era el pan De agua Ese era el pan De agua Entonces ya ese pan Tú te encuentras Que el mano villal Ya tiene un pan Entonces ya la gente Prefiere el pan Del mano villal Y eso hace que Evidentemente Los niveles de gusto Y de preferencia Entonces ya tú te encuentras A billar el mano En Instagram Entonces el pan de agua Ya tiene un post En Instagram Bueno No, eso de las redes De verdad que A nivel de comercio Están bien Bien activas Sí Son muy dinámicas Es que es un poco De la democratización De la publicidad Porque es que tú Tenías ese Ese pequeño negocio O esa pyme Ese técnico O instalador De aires acondicionados O ese tipo De profesional liberal Que ya ahora Puede darse el lujo De Tener su presencia En el mundo digital ¿Tú te imaginas Un abogado Poniendo un anuncio En un medio tradicional? Anteriormente Lo más que hacían Era sacar una foto En los periódicos Y anunciando Su bufete Mira En cuanto a la responsabilidad En sí De esas Microempresas De esos Mipimes ¿Qué tan Es? ¿Qué tanta seguridad Le da al usuario? Las micro, pequeñas Y medianas empresas Y medianas empresas Mipime Juegan un rol importante Para el desarrollo Tanto social Como económico Del país Ya que son fuentes Principales De generación De empleos Convirtiéndose En la columna Vertebral De la economía Nacional Conformando La inmensa mayoría De las empresas Dominicanas Las Mipime Son toda unidad De explotación económica Realizada por persona Natural o jurídica En actividades Agropecuarias Industriales Comerciales O de servicio Rural o urbano La clasificación General de las Mipime Responde a las siguientes Categorías Según el tamaño Microempresa Hasta 10 Trabajadores Ventas brutas Anual De hasta 8 millones De pesos Dominicanos Pequeña empresa De 11 a 50 Trabajadores Y ventas brutas Anual De hasta 54 millones De pesos Dominicanos Mediana empresa 51 a 150 Trabajadores Ventas brutas Anual De hasta 202 Millones De pesos Dominicanos Ya hoy en día Depende del tipo De usuario Pero esas Mipimes Y te doy un dato Analizado Y discutido Con gente Que tiene la información Las Mipimes Principalmente Las medianas Empresas En República Dominicana Son las que Mejores pagan Inclusive Mejores que Multinacionales ¿Por qué? Porque hoy en día El recurso Más difícil De manejar En una empresa No es el producto No es la tecnología Si no son Los recursos humanos Y a cambio De retener El recurso humano De calidad Empresas medianas Apuestan Una oficina Abogado Una oficina Corretaje de seguro Algún mayorista O algún importador Invierte mucho En la calidad De la gente Y eso hace Que se traduzca En el producto final Claro En el país Faltan una serie De reglamentaciones Que le generen Cierto nivel De garantías Al consumidor De forma tal Que esa marca Se vea afectada O pueda tener Un régimen De consecuencia En caso De que le falle Al consumidor Todavía Nos falta mucho Todavía El estado Como no ha podido Volucionar A la misma velocidad Del sector privado Tú te encuentras Que el proconsumidor Tiene una oficina Y si tú no llamas O si no va Proconsumidor Tú no tienes Un call to action Que te proteja Una respuesta Adecuada No Ni el sistema De penalidad Influye Mira Un ejemplo Que hay una queja Constante Con los Técnicos De que en su mayoría Son incumplidores Si van a Ofrecerte un servicio Simplemente O no llegan O se llevan El aparato Para Repararlo Revisarlo Y no te lo devuelven Vale más la pena Salir a comprar Un artículo nuevo E instalarlo Que mandar a reparar algo Y realmente Hoy tenemos Una facilidad Por las plazas Y porque Los niveles de precio Por la competencia También Han caído Pero también No todo el mundo Tiene la capacidad De respuesta De comprar un artículo Nuevo No, no Pero que hace el dominicano Que ya Te existen Una serie de productos A nivel de Bancos Si ya aquí hay productos Para financiar Iphone Un producto financiero Para financiar Un Iphone Aunque no estés bien En los Indicadores Ya aquí Ya aquí se puede lograr Hacer los financiamientos De los aparatos Telefónicos Entonces eso Hace que Las cosas evolucionen Y la gente Se interese más Y si tú quieres Vete a un elemento Más simple De cada 10 dominicanos Cada vez que va a comprar Un carro ¿Cuánto va acompañado De un mecánico O de alguien que sepa? No, ya regularmente Se ha disminuido mucho Sí Pero todavía queda Porque tú no tienes La confianza De que De que alguien Te pueda dar el servicio O de que alguien Te pueda vender Un Un vehículo Con la garantía De lugar Entonces necesitamos Una certificación Norteamericana Llamada Carfax Para generar La garantía De que lo que tú Estás comprando Es realmente Lo que te están vendiendo Sí El Carfax Se ha popularizado Sí Ya es parte De la calidad De la marca Inclusive Del Del Detallista Un detallista Que no tenga Carfax Ya la gente No tiene la confianza De irlo A visitar Bueno Son de las transformaciones Que vamos sintiendo Y realmente Es un beneficio Para nuestra sociedad Es amplitud Y ahora Con esta También Inmigración Con esta migración Que nosotros tenemos A niveles Suramericanos Independientemente Del tema Migratorio Que es lo que siempre Observamos Con Haití Pero también Eso ha transformado Nuestro mercado Porque hay muchos Con ellos Han venido Nuevas culturas Y nuevos productos De hecho Hay industrias En República Dominicana Que si Se aplica Algún tipo De seriedad Con la ley Migratoria De la República Dominicana Tendrían problemas Si se van Esos nacionales De otro país Ah bueno Si Para aquellos De 80 a 20 80 a 20 Si Aquí hay productos La harina El consumo De harina De los nacionales No importa Si es extranjero O suramericano Es un volumen Increíble Y seguimos Teniendo Los guatemaltecos Como los dueños Del negocio Seguimos teniendo Los guatemaltecos Y Los gutierres Si Y tenemos Los bonetti Que tienen Parte de la harina De maíz Bueno Algo tradicional Que se ha ido También Dejando de aplicar Por lo menos A este mercado Hay un mercado Secundario Donde todavía La harina de maíz Tiene mucho más Alto consumo Si En República Dominicana Los hábitos Han ido cambiando De manera Importante Y eso Nos damos cuenta En un supermercado Si Para que tú Tengas una idea Un gran Una gran superficie La superficie Más grande De República Dominicana Puede pasar De cien mil Productos Cien mil Visitar un supermercado Hoy en día Es un atractivo Y es un Es un Conocimiento Inclusive Para uno Por la diversidad De productos Porque El que visitaba Un supermercado Veinte años atrás Así como eran Ellos delimitados También la cantidad De productos Eran limitados Y el que manejaba O tenía Algunas Ofertas De artículos Extranjeros Era una sorpresa Si Si Aquí había Supermercados Que eran Gourmet Porque tenían Dentro de su Portafolio Marcas norteamericanas Con un nivel De incidencia Importante Bueno Lenin La verdad Que nosotros En este día Hemos Hecho Un momento De conocimiento De aprendizaje Pero también De observación Y como algo Que todavía Nos llama Mucho La atención Que sirve Mucho De puntos De conversación Y de análisis En nuestro país Es el tema De los Herederos Grandes negocios Que han sido Negocios Representativos De una generación Que han marcado Generaciones Pero al final No han tenido Quienes Lo sucedan O sea Quienes se encarguen De los negocios A la desaparición De sus creadores De los creativos De los mismos Y hoy por hoy Yo me atrevo a preguntarte A ti Que conoces Un tanto ya De como se está Transformando Nuestra sociedad Comercial Se está tomando En consideración Esos elementos O simplemente Seguirá sucediendo De que Algunos Hasta por no Haber querido Interesarle La actividad Que Realizaba su padre Quizás ya hoy Ellos tienen unos Grandes conocimientos Profesionales Y miran el mundo Desde otro punto de vista Pero ¿Desaparecerán Esos negocios? O Se están preparando Esas grandes familias? Mira Esas grandes familias Por el patrimonio Que involucran Esos negocios Que básicamente Es un grupo Minoritario Si tienen la obligación De preparar El relevo Generacional Y en algunos casos Como algunas instituciones Financieras Ya han tomado Medidas preventivas De forma tal Que la sucesión Del negocio No necesariamente Esté en las manos Del apellido O de la familia Ahora Fuera de ese grupo De empresas Dominicanas Importantes El empresariado Medio En la República Dominicana Tiene muchas tareas Pendientes Encerca del relevo Generacional Tiene muchas tareas Pendientes Porque todos estos Cambios Impositivos De la tecnología Del consumidor Todavía son tareas Pendientes Bajo la gestión Actual Y bajo la metodología Del siempre Se ha hecho así Y de un modelo De éxito Evidentemente Entienden De que a la nueva Generación Le faltan herramientas Le faltan recursos Si se han hecho Cosas interesantes Como programas Formativos Fuera del país Involcar a los hijos Para que se enamoren Del negocio Creo que son Una de las cosas Más importantes Pero al final Yo pienso que Esta nueva generación Prefiere Buscar nuevos horizontes Donde el poder Hacer lo que le gusta Donde el poder Generar recursos No le tome 30 años Nadie apuesta A sembrar un árbol De níper No, nadie apuesta En ningún sitio Ni siquiera en la universidad Si los atajos Que nos ofrecen La tecnología Los atajos Que nos ofrecen Los cambios De consumo Los atajos Que nos ofrecen Ciertos modelos Hacen que esta nueva generación Y de hecho Yo me río Bastante En nuestra experiencia Docente Y a veces Llegamos a organizaciones Donde le preguntamos A los hijos Si es que ellos son De profesión Administradores de herencia Porque ya hoy en día Eso se vuelve Una tarea importante Administrar la herencia Porque ya En República Dominicana Somos famosos O tenemos Más precedentes De gente Que ha podido O que ha desarmado Herencia Que ha hecho Quebrar empresas Que aquellos Que la han hecho Justificar Bueno Si, por eso Lo preguntaba Porque hay una experiencia Negativa en ese sentido Y son de las partes Y son de las partes Que al momento De uno hablar De un país De un desarrollo De la bolsa de valores Esos son elementos A considerar Porque Esos son las conductas Ya reflejadas Por la sociedad Que incide Dentro del momento De la evaluación De algún capital Que venga A introducirse En nuestro sentido Comercial Y de negocio Si, de hecho Ya dentro Dentro del mercado De valores De la república Dominicana Existen Lo que se le conoce Como los fideicomisos Sucesional Precisamente Para hacer Un puente Entre Esa Primera Y segunda Generación Que Ya desarrolló Un gran patrimonio Pero que la tercera No lo quiere desarrollar Y el Y el mercado De bolsa Se vuelve La salida Más salomónica Para que Esos capitales Se mantengan A través del tiempo Si, porque al final Siempre hay Quien quiera Invertir Y garantizar Esos recursos Si, definitivamente Bueno Señores Nosotros Vamos a darle Las gracias A Lenin Pacheco Por habernos dado Esta oportunidad De aprendizaje De conocimiento Y de seguimiento Gracias Lenin Gracias Fabio Y de verdad Que Esta experiencia Y este nuevo formato De hacer televisión En República Dominicana Creo que también Es una evolución De la comunicación Una evolución Del conocimiento Pero sobre todo De la noticia En vivo De la información En vivo Que andan buscando Los consumidores Te felicito Y que siga cosechando Gracias Nosotros Vamos Vamos Y que siga cosechando